Delia Friallo que sigue siendo, o sea que no escribe más y todas sus novelas han sido tergiversadas a lo largo del tiempo y yo en esto no sé cuántas actrices se ven los mismos papeles que yo he hecho, esto también es cierto Bien, entonces Delia no sé por qué vio en mí la villana de la televisión y ahí quedé, ahí quedé, como inmortalizada como la villana todavía veo en Facebook, en las redes sociales en Puerto Rico, entonces para qué fuera la villana de la televisión, indudablemente, y bueno, marqué una época porque la villana mía era muy distinta, eran mujeres que no parecían malas, porque yo sé que no soy mala pero hacían maldades muy sutiles y con mucha clase y no parecían malas, tenían mucho sabor, etcétera, etcétera pero sus maldades eran, de verdad, las cuaymas De benedito Un benedito No sabía, yo en esa época estaba, me acuerdo que veía las películas de María Félix y decía imagínate que le había los ojos a María Félix, que le va a estar una ceja a aplicar los ojos Y por fin aprendiste a levantar las cejas Nunca aprendí a levantar las cejas y nunca aprendí a aplicar los ojos Eso fue, entonces fui una villana distinta, porque fui una villana simpática para la gente Tanto era así que la gente en la calle me abrazaba La mala más querida Fui muy querida, de verdad que sí fui muy querida, porque la gente todavía me recuerda En estos días, por cierto, recibí en Facebook una carta de un muchacho de Perú Que las novelas nuestras se cortaban Y me dijo, a mí me asustaban de noche con un personaje que tú decías, Giovanna Que era una muchacha llamada Vilagro, donde hacía el doble papel de Irene Giovanna Que Giovanna era una malvada, que Irene era buena y se transformaba en Giovanna Y entonces me decían muchachos, pero a mí me asustaban de noche Me decían, si no me dormía, que iban a llamar a Giovanna También por eso me recuerdo todavía Bueno, pero fui muy querida ¡Gracias!